...los slides y yo quisiera hacer un reconocimiento a este evento porque soy la primera vez que he aprendido algo sobre centros de origen y centros de diversificación, soy lingüista. Ok, vamos entonces. Sobre la pregunta cómo avanzar hacia una visión integral de un centro de origen y diversificación de especies para la alimentación y en la agricultura. Hemos debatido bastante, bueno, somos el cuarto grupo, así que los tres grupos anteriores ya han dicho muchas de las cosas que van a escuchar ustedes. En primer lugar, sistematizar conocimientos producidos hasta la fecha para generar una línea de base. Se conoce que hay mucha investigación, todos ustedes ya lo han enfatizado, pero lamentablemente no hay una sistematización para poder manejar estos datos y crear una línea de base para el futuro. En segundo lugar, generar nuevos conocimientos multidisciplinarios y transdisciplinarios. Este ha sido un motivo de mucho debate porque jugamos con términos como multidisciplinaridad, interculturalidad y transdisciplinaridad. Entiendo que en este acápice se ha hecho mucho hincapié en que también las personas que manejan esta diversidad pueden ser incluidas en estos debates. Ya lo ha dicho el colega del Grupo B, me parece, que las organizaciones campesinas han sido invitadas, los agricultores han sido invitados, pero se necesita más presencia de ellos en estos eventos. El tercero era fortalecer la identidad cultural. En la cosmovisión de los pueblos está presente el manejo y la historia del manejo de muchas especies nativas. Pero esta cosmovisión se está perdiendo y la identidad cultural está en crisis. La migración hacia las ciudades es un hecho irreversible. Entonces, vamos a ver que todo este trabajo de fortalecer la identidad tiene que ser manejado con un enfoque de interculturalidad. Estoy pensando en la educación, por ejemplo. ¿Sí vamos? La otra era incorporar a los conservadores originarios en todos los procesos de decisión, no solamente en el mercado, sino desde el comienzo, en torno a los centros de origen y de diversificación. La otra pregunta ha sido un poco más complicada para nosotros. ¿Cómo avanzar? Entonces, hemos vuelto nuevamente al tema de la educación. Pensamos que todo este tema de la agrobiodiversidad no está presente en la educación. Y si estamos mirando a ese futuro, debería estar. Por eso hemos puesto una educación intercultural a todos los niveles, incluyendo, por supuesto, lo último, las universidades. Tenemos un currículum educativo que cada vez va trastabillando. Se ha quitado la geografía, se ha quitado la historia. En la educación primaria hubo un intento de cerrar la educación ambiental, ahora ha vuelto. Pero todo esto es producto de negociaciones permanentes. Entonces, lo que proponemos es que esto deba aparecer en el tema educativo. En el contexto de autorreconocernos como centros de origen y diversificación. Luego, generar modelos de investigación transversales en correspondencia al contexto de diversidad ecológica y cultural del país. Creo que eso no se hace. Entonces, es el momento de cambiar el modelo de investigación que se está llevando a cabo. Asignar presupuesto a la investigación interdisciplinaria transversal. Y luego, la última. ¿Qué hacer para alcanzar un reconocimiento geopolítico como países, centro de origen y diversificación de especies para la alimentación y la agricultura? Hemos puesto que sería importante mostrar a través de la investigación las evidencias de la diversidad geológica y cultural. Como coalición de países, centros de origen y diversificación de especies para la alimentación y la agricultura, sustentando su importancia a nivel mundial. Y finalmente, la coalición de países, centros de origen, se está proponiendo. Que debe haber una coalición de países, centros de origen y este debe ser reconocido dentro del convenio de diversidad ecológica. Muchas gracias. Gracias. Gracias.